La Concha 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 Mis Tres Hermanos Queridos Se Los Llevo La Corriente Dice Un Niño Tristemente Vente, qué caso tan dolorido Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor Vino el río con su furor Se lo llevo muy ligero cuando desaparecieron Cuál no sería mi dolor Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l yopo De madrugada, de madrugada me voy pa'l yopo Porque el guayabo me vuelve loco Vente, usted, usted la mandó a poner Que si la pone la paga y si no la pone también Que si la pone la paga y si no la pone también Que si la pone la paga y si no la pone también Que si la pone la paga y si no la pone también Que si la pone la paga y si no la pone también Bien